¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo pico el diamante que encontremos aquí. Supuestamente no seamos saqueadores, pero el diamante lo voy a dejar, lo voy a llevar. ¡Suscríbete al canal! 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 de agua, voy a hacerme un cubo y voy a explorar por ahi si me pongo un spawn un spawn? si, vuelvo enseguida o una dungeon será lo que sea no me acuerdo de las reglas del juego ya porque no estuviste en el primer episodio pero si lo vi wey, que tengo mala memoria osea, mata vaca en serio aquí no hay peces ah ya me encontré uno hay que hacer cañas de pescar hay una atrás de la casa wey hay que hacer cañas de pescar oiste toma vete a pescar es que sigue parado y pesca hey no, en serio esta bloqueada la puerta hey tu niño vas a pescar hay un letrero ahí espérate la curiosidad está en la dungeon cierto? si me encontré una aqui atrás de la casa si esa la vi yo ayer pero no la quise explorar vamos 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 esta seguro? esta seguro que quiere explorarla? no lo quito 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 voy a hacer agua infinita aqui vamos a seguir el lado quieres explorarla en serio? no solamente hay un cofre acá arriba quiero ver calle ok eh un diamante yeah acumularlo con nosotros esos diamantes nos vendrán muy bien cuatro ruedas de araña un mechero una manzana y un cubo de hierro un cubo? ya yo me acabo de hacer uno en serio esta por no esperar por no esperar oe parece un zombie corre es de noche quieres ir a dormir? tengo tres corazones apenas quieres dormir? si si bueno vete de la casa corre metete metete yo estoy aqui armando los cultivos yo victor tengo agua infinita aqui y estoy buscando agua al rio un enderman que quieres que haga yo? que hace? yo arreglando los cultivos que tenia agua infinita y no la cogia yo pongo por aqui yo pongo por aqui hubiera mas semillitas bueno vende la cubete si me puedes traer las semillas si eh metete a dormir otro lado no 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 metan las semillas las semillas las tienes tu? bueno vas a sembrar esto va en variedad eh quieres una caña de pescar esto no va aqui mmm no pues yo voy a pescar un rato bueno pesco en la mañana si 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 hay que explorar esa de alla vamos cuando hay que conseguir mas hierro vamos a dormir vamos a explorar si vamos a explorar si vamos a explorar si vamos a explorar encontramos algo por ahi vamos a explorar mi cubu y esto lo digo aqui mmmm donde esta la comida? vamos a llevar comida comida tengo una caña de pescar pesco un pesco bueno vamonos vamonos espérate espérate vamos a explorar vamos a explorar espérame coño si pierdo es culpa tuya si pierdo es culpa tuya porque es mi culpa esa es la mas cercana si estoy pillando si la mas cercana la construya cayera no importa pero aqui esta esta carne podrida quedamos esto comete la carne podrida joder no gracias dejame quieto que iba a dar sabes que no tienes que quitar eso si hace algo solo hacer esto y ya ey lo siento ey en serio ya esto lo que queria es ver vamos hacia abajo yo creo que esto es un laberinto hacia abajo yo creo que ey ey pero no encuentro la entrada se me perdió ya la encontre ey no zombies esqueletos uy veo hierro eh puedes entrar a ayudarme voy 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 ey cayo de un lugar muy alto ey joder iba por la escalera ey yo cojo tus cosas no te preocupes ey que trampa no wey que trampa que trampa no pero si iba por la escalera ya venga muy suave tranquilamente ah no voy sin nada me vuelve mi cosa ya si yo la tengo pero voy a matar voy a morir voy a morir voy a morir voy a morir en serio si eres malo diciendo que es mala idea y no importa quiero ir parecijero es que le hago voy a arriesgar un momento vamos baja 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 Baja, baja, baja ¿Viste? Es peor así ¿Por qué me mato así tan rápido? No sé Ni siquiera Me hice una armadura de hierro ¡A la batalla! Joder, déjame la mil No hay más hierro Solo alcanzaba para una y media Te lo gastaste todo Por eso No te gastes el diamante Ven, ven, ya recuperé las cosas, ven Si hay un pig zombie ahí Pero si, no me han dado nada Vos, ven a buscarlas acá, estúpido Ven a buscarlas acá, ven a buscarlas acá Para que voy a usar el oro ¿El oro? No sé Falta una armadura si quieres Ya la tenía hecha Entonces, ¿para qué preguntas? ¿Te trajiste una manzana para acá? No ¿Quién se le puede traerse una manzana? Voy a pillar, voy a pillar, voy a pillar Te estoy esperando Te puedo aperturar Pero si me mato Solamente he tocado el suelo En serio, no entiendo Me voy a gastar las manzanitas Vamos, vamos, cuánto tiempo ha grabado No sé Vamos, vamos ¿Cómo me da ese esqueleto? Sí, se puede Vamos, vamos Voy a acompañarte Eso, 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 así, así, así Joder, 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 hay muchos spawns Pico el pau picotau pico el pau no tengo... cómo 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 ella que vio una tarde y no la había visto, ¿no crees? pico el pau picotau pico el pau pico el pau pico el pau pico el pau viste, caíes de muy alto y venías por la p*** escalera Cárate tú solo vayabie Cortes la escalera, no puedo subir Créla, por ahí quedó la otra parte como quiere que construyó el luchando nada y el control explicando el pico 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 los piqués y eso no me falta encargarme de esto fácil fácil y pues apresurarte me quedan me mando corazón medio corazón medio corazón medio corazón medio corazón medio corazón si me mato con su hora mente no me dejan llegar Por eso no quería venir yo aquí Porque no estabas listo tú todavía Pero es en serio, no hago nada y me mato Como sea, pero necesito un bloque, necesito un bloque Tengo un casco de oro ahora que me van a dar con Joder, encontré otra, creo que es más fácil que la anterior Ya puedes venir Pero si me mato, coño Pero vas con cuidado Tú te tiras ahí No, no me tiro Tú eres muy loco Corre, 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 corre Coño, mírame, mírame, observame Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Que me queda medio corazón, medio, corazón, medio Corazón, medio, corazón, medio No pueden pasar A menos que cabe Oye Aquí hay no sé cuántos spawners Voy aquí, si aquí estuviéramos en la 12.0 que supuestamente sale la actualización de la experiencia Estuvieras miedo en la experiencia aquí Es que yo me largo de aquí Mira, 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 observa, observa como va Mira, coño Arras, 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 arras ¿Viste? ¿Viste? Ya vi, yo tengo que subir para esto Incluso paré antes de llegar, cero El próximo piso ya lo grabo con Jack, señores Porque este no sabe jugar todavía Coño, no, en serio No sé qué le pasó a este maldito mecra Es una etapa completa Me ha decepcionado Oye Te sugiero que no me hagas daño ¿Viste? Medio corazón, qué bien Tengo medio corazón No te acerques No te acerques, que no con la intención Tranquilo, te doy el paso Te doy el... Ah, no te di, puto No te di Joder Como sea Ven, vamos a despedirnos aquí Ya creo que será mucho por hoy Oye, en serio No hicimos nada, güey No, sí hicimos Yo hice todo Tú pasas... No pudiste parar una simple escalera Pero tú sabes O sea, pu... Como sea Vente para acá afuera Acá vamos a despedir el episodio Espérate, espérate Voy a meter todo esto aquí Ey, yo arreglo Guárdate todo eso en un cofre Yo lo arreglo después Guárdate todo eso en un cofre Agárate, agárate, tranquilo Apúrate, apúrate, apúrate Sí, ya terminaste Eh, ya terminaste Sí, listo, ¿dónde estás tú? Estoy aquí, ven, vamos a despedir el episodio Ligue de un hacha Joder, amigos, no hice nada Pero bueno Bueno, señores El siguiente episodio lo grabaré con Jack Se lo siente Porque yo ya creo que Un tiene que practicar mucho Y nos veremos en un próximo video No es eso, joder Solamente que... Cállate que estoy despidiendo el video No olvides darle a like Suscríbanse, comenten Muere Ya, chao Malparia Lo grabaré